Los líderes no nacen líderes, se van haciendo líderes con la vida. La política es lo que le permite a alguien hacer la diferencia. Contra todos los pronósticos ganó el no. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato. La Nobel Peace Prize, Juan Manuel Santos. La Nobel Peace Prize, Juan Manuel Santos.